Empezamos 13 Sentinels, chavales. Diálogo, narrativa por escrito, con un diseño artístico, míralo, extramoar, ¿qué tal? A mí, esto, tal y como lo vemos, ya me ha ganado. No sé a vosotros, ese estilo 2D, con ese movimiento tipo flash, mira el pelo de la chica, mira cómo está dibujado, ese robot, es tipo un poco Pacific Rim, o Evangelion, decirlo como queráis. A ver qué tal se escucha. Selecciona el idioma de las voces. Lo primero que voy a hacer es abrir mezclador de volumen, un momentito, voy a subir un poco el volumen. Bueno, ahí dejo la música. Si se me escucha a mí bajo, decídmelo, ¿vale? Si se me escucha a mí bajo respecto al sonido, decídmelo y lo ajusto más, ¿vale? Por favor. A ver, ¿en qué idioma queréis? Os lo dejo a vosotros. Los que estáis ahora mismo en el directo, ¿japonés o inglés? ¿Cómo queréis? Que lo juegue. Perfecto. Y la música se escucha también, ¿no? Porque la música tiene su toque, ¿eh? Pues ya está, dicho y hecho, en japonés. Todo el mundo, bienvenido al canal. Todo el mundo, con una pregunta rápida. ¿Está bien o mal si me equivoco con algo de dragón? Pregunta, Tobito, pregunta. Vale. O sea, algo está ocurriendo, ¿no? ¿Qué hace la chica? Que se ha tocado la pantorrilla. Pantorrilla. Hostia, ha invocado al Super Mecha, ese. Buah, el diseño artístico me puede, tío. Ostras, empieza muy bien. Este estilo visual me parece una pasada, de verdad. Habrá gente que a lo mismo no le guste, ¿sabes? Los kaiju. Como en Pacífico. Como en aquella película. Dice. Pues no deberían, tío. Quien te tire hate es un capullo. Cada uno tiene su opinión. Incluso puedes estar completamente equivocado. Pero no es para echar hate. Sí, sí. Sentinela número 15. Hostia, la chica está como en paños menores, ¿no? ¿Dónde está mi ropa? Dice. La chica está como en la chica está como en la chica. Hostia, mira, soy yo el que está hablando Del futuro Pues ya está, Tobito, tú no te lo tomes como de forma personal, pasa y ya está Se le ha ido toda la ropa, pero la rosa de este robot Yo me voy a quitar de aquí porque ando fastidiando esto De momento me dejo aquí Hostia, no me voy a quitar de aquí Hostia, hasta pronto Saensa, tengo clases, nos vemos y para el próximo directo haré que reacciones a un video ya que tengo 4K Perfecto, tío, pues gracias por haber estado por aquí, pásatelo bien, Tobito Para manejar a los pilotos mueve el cursor sobre uno y seleccionalo con X Una vez abierto el menú Vale Acción Cañones automáticos y a reventar a estos Voy a tener que aprender a utilizar las armas así con estrategia, eh Acción, lanza misiles múltiple Vale, a ver, venga, acción, lanza misiles múltiple y tengo que elegir dónde Bueno, pues aquí, bueno, los vamos a freír en un segundo Traca, traca, traca Y a... Health ¡¿D представration que sí no hay de eso?! Hay que conseguirlo ¿No nosbreak Cayó sandwich? Ahora que se presentan ¡¿Carga dónde era?! ¡Ahhh! ¡Ahhh! F tourists Construye la難era del fusión del alt suffer roburando asperti Mira, este es el chico que estaba en el puente. Tío, si es el mismo personaje. Uno tiene gafas y el otro, ¿no? No, pero no se puede hacer como el Sector 3. ¿Ismi? No, no se puede volver a la cuenta. Tienes como un sueño. Es como un sueño. ¿Qué les gusta a los japos una historia con noches y baifus? Hombre, ya te digo, ¿tienes sueños húmedos por las noches con ello? Puños pesados, venga. ¿Qué? Espera, espera, espera. Pero tiene cuidado para no golpear a la chica, ¿no? Ahí. ¡Victoria! Bueno, el sistema de combate podría ser mejor, ¿vale? Visualmente podría ser más espectacular. Bueno, de hecho, es que no es espectacular visualmente. Este juego por el sistema de combate no me va a ganar, ¿eh? Ya puedes empezar la historia de Kuro Kurabe. O sea, que va a haber distintas historias de distintos personajes, por lo que entiendo, ¿no? Menú opciones, guardar, pantalla inicial. O sea, que podemos guardar aquí cuando me salga del Zimbel, ¿no? Selección del protagonista. Vale, llevamos un... Vale. Entiendo que tiene que haber tres protagonistas, porque tenemos aquí abajo a la derecha 2% en azul, 0% en rojo, 0% en amarillo. 2% azul será el Kurabe este. Bueno, pues nada. A ver, seleccionar este porque no nos dan otro para seleccionar. Kuro Kurabe. Juro Kurabe. A ver, este juego, a mí por lo que me llama la atención, es por... Por el gameplay. O sea, digo por el gameplay, coño. Por la historia. La historia, la ambientación. ¿Vale? ¿Ya la podemos? ¿Vale? Mirad, este juego, para los que no lo conozcáis, está distribuido por Asus, pero los creadores son los creadores de otros juegos como el Muramasa Rebirth o el Dragon's Crown, que son Bitten Ups, que no sé si os sonarán, pero son sus juegos más famosos. Pasa que esto no es una pura novela visual, ¿vale? Como has visto, te mezclan más géneros. Y lo hace todo más dinámico. Pensamientos. Los protagonistas o iranos verán ciertas palabras y les recordarán como una palabra clave. Podrás pensar usar la palabra clave si pulsas triángulo para acceder a tus pensamientos. A ver... Pensar. Por ejemplo, una novela visual pura, estos diálogos lo pondrían en una caja de texto en la parte baja. Tú no podrías manejar al personaje como lo manejas aquí, estaría más estático. ¿Vale? Como digo, aquí te dan algo más de dinamismo. A ver esta. ¿No puedo decir nada a esta? Hola, nena. Mira cómo te atravieso. Hola, 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 hola. Nada, no puedo hablar con ella. Sí. Es exclusivo de PS4. Exclusivo. No puedo vivir en la película. No puedo irse a la película. No puedo irse a ver con ella. No puedo irse a la película. No puedo irse a la película. Eひ, he, he. Huey, lo que soy yo, la vieja robo. Puedes usar algunas palabras con otros personajes. Si puedes utilizar alguna palabra clave obtenida con un personaje, habrás aparecer el triángulo sobre su cabeza. Ah, vale. Claro, es que realmente está dibujado, pero no estoy del todo seguro, probablemente esté dibujado incluso a mano, no te hablo dibujado con tablet o con ordenador, porque estos desarrolladores, que ya digo yo los conozco de otros juegos, suelen dibujar a mano todo lo que hacen y luego lo escanean y lo mueven, le dan dinamismo ya por ordenador. Una cinta VHS, o sea que tenemos encima aquí tecnología anacrónica. Vale, o sea, así voy más rápido, ¿no? Bueno, Iori me recuerda, bueno me recuerda, es el nombre de la protagonista de uno de mis mangas favoritos, que se llama Is, por si nunca lo habéis leído, es un manga de comedia y romance muy bonito y muy chulo. De Masazaku Katsura. No me gusta. A ver, no me gustaba cuando era canijo, y como no me gustaba cuando era canijo, no lo veía y no me he vuelto a acercar a Saint Seiya. No he leído el manga, así que lo mismo el manga, está bien, aunque el dibujo no me atrae nada, me parece un estilo de dibujo muy confuso. Pero bueno, a lo mejor está bien, ¿vale? Sería cuestión de leerlo. Y ya te digo, y el anime lo que pasa es que nada, tío, de verdad, el anime no me va, no me va, no me gustaba nada cuando era pequeño. A lo mejor me pongo a verlo hoy en día y le encuentro un atractivo que no lo encontraba en su momento. Bueno, está diciendo lo mismo que antes, más o menos. Bueno, entonces ahora, ¿a dónde nos vamos? Hace poco han hecho un remake en Netflix por ordenador CGI y me vi el primer capítulo. Me lo vi, ¿eh? No sé si me vi el primero o me vi dos capítulos. Y bueno... No está a la altura, tío. Le está hecho muy a desgana. Un CGI malo, 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 además. Para los tiempos que corren. Sí, yo creo que era esta chica, ¿eh? La del robot gigante. Sí, yo creo que era esta chica, ¿eh? La del robot gigante. ¿Ese película? 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 Esto lo que tienen los japoneses, no son capaces de contarte una historia, pero no son capaces, ¿eh? De contarte una historia protagonizada por un adulto, ¿eh? Les cuesta... Sí, ya te digo. ¿Ese película? ¿Qué es mi esposa? Sí, a fondo, ¿no? Ah, vale, eso ya habíamos pensado ¿En qué año se supone que estará ocurriendo esto? ¿En qué año se supone que estará ocurriendo esto? ¿En qué año se supone que estará ocurriendo esto? ¿En qué año se supone que estará ocurriendo esto? ¿En qué año se supone que estará ocurriendo esto? ¿En qué año se supone que estará ocurriendo esto? ¿En qué año se supone que estará ocurriendo esto? Ah, que me toca a mí, ¿no? Bueno, si me toca, lo haré Anda, no puedo pensar en las fotocopias Ah, vale, que tengo que dar lo de las fotocopias Mi cartera, que será esta, ¿no? Eso es Pulsa aquí para dar diálogos previos Y R1 para avanzar rápido y para dar un diálogo nuevo Vale, esto es como las novelas visuales Como probablemente el juego tenga rejugabilidad Es posible que tenga varios finales No lo sé, ¿vale? Me informaré Pues claro, ¿cómo hacer que la rejugabilidad no se haga pesada Respecto a los diálogos? Das al R1 y lo que tú ya has visto En partidas anteriores Se pasa súper rápido Y se te pone automáticamente en las zonas que no has visto Pulsa opciones para abrir el menú Y elige manual si quieres ver los controles ¡Hombre! ¿Qué pasa, Ibarri? A la enfermería Eso está muy bien Que es una forma bastante sensata, ¿no? De hacer rejugable un juego y que no se haga pesado Por ejemplo, hace poco estuve jugando a un juego Valhalla Que es una novela visual peruana No peruana, no, perdona Venezolana, buenísima De futuro distópico Cyberpunk Una ambientación tremenda Musicote Pixel art chulísimo Y con 5 o 6 finales Y hostia, tío No podías saltar los textos Y me saqué todos los finales Pero cada vez que me he empezado una partida Dando así Clic, 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 clic Al botón para que fueran pasando todos los diálogos Un juego Pues que la primera partida te podía llevar 7 o 8 horas, ¿eh? Y eso no está bien Uh, la enfermera Te stalkea A ver, vamos a ver los documentos sobre la mesa Le gustas a la enfermera, amigo Acordad lo que hemos visto antes En el prólogo ese Exactamente Pues, pues, pues En el prólogo nos han dicho un comentario De cuando ha aparecido este montándor un mecha Oh, no Otro que viene del futuro O sea, que aquí vienen los viajes en el tiempo Bueno, hombre Hombre La enfermera no iba a ser fea Eso estaba claro, ¿no? O sea, señorita Morimura Me encuentro mal Sensei Printo, ¿verdad? Bueno ¿Has llegado a la presentación? ¿Has dicho que es un trabajo de final? Sí Claro Kurabe-kun es un buen hijo, ¿no? Gracias 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 Oh, my God La han dibujado fea, ¿eh, tíos? Notas palpitaciones, sí En la punta del nabo Noto palpitaciones Mira, se está sonrojando y todo, ¿eh? Ya ves Se cae de frente Y no toca la nariz con el suelo ¿Cómo se puede hacer la nariz con el suelo? ¿Mira que no? ¿Has llegado a la nariz con el suelo? Es una práctica Sí Lo siento Lo siento ¿Como hay alguna cosa? ¿Sus amigos? ¿Sus amigos? ¿Has visto a Amiguchi? ¿Has visto a Amiguchi? ¿Has visto a Amiguchi? Hace que estoy en el centro de la zona, pero... no he visto... ¿Es verdad? Amiguchi, ¿no? Me parece muy bien. Sí. Pensé también jugar conmigo. Es un poco... ¿Tienes algún tipo de divertido? Eh... 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 Tiene los ojos rojos, hombre. Le ha puesto las tetas en la cara. No me fío de ella, eh. Eso de que tuviera un informe del protagonista ahí con la foto... Es obviamente algo oculta. Y posiblemente el interés que tenga la enfermera en el protagonista sea porque... le está investigando de alguna forma. Ya está, ¿no? Ya está, ¿no? Hola, pelo pico pito. Oh, todavía está. Shima-kun. ¿Cómo estás? Amiguchi. No estaba en la escuela, pero... he llegado aquí. Tienes que ver conmigo. No, no. No hay nada más. No hay nada más. Tienes que ver conmigo. Ya te digo Dato random 1974 Lo mismo en el juego Están en el año En el 1990 o algo así Caillus demonios Dato random Que si no lo conocéis os va a llamar la atención Netflix ¿Vale? Conocéis Netflix, ¿no? Obviamente Netflix Empezó siendo una empresa Que era un videoclub De películas a domicilio Tú llamabas por teléfono Pedías la película Y como si fuera el telepizza, ¿no? Te la traían a casa y luego te la recogían ¿Vale? O sea Que Netflix El origen Cuando lo crearon en Estados Unidos La idea era hacer llevarte Las películas que tú querías a tu casa Sin que tú te movieras Si os dais cuenta Netflix actualmente Da el mismo servicio Lo único que ya no te las lleva físicamente Sino que te las proporciona por internet Y el alquiler dura más tiempo Pues ya veis, tío ¿Y este qué le pasa? Keitaro Miura Es como Kentaro Miura Pero con una ahí Miura Kun Miura Kun ¿Qué le pasa en la frente? 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 ¿Dónde ha sido un robot? ¿Qué pasada, eh? ¿Qué es eso? Un poco de forma... No, parece que Keitaro va a ser un robot. No, yo creo que es un piloto también, de centinelas. ¡Vamos! ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Okino? ¿No? ¿Qué? 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 No lo hará. ¿Vamos a olvidar? ¿Shiba? Prólogo, fin del prólogo. El progreso, 11%. Bueno, se avanza rápido en el juego, ¿no? Archivos secretos, 8. Eventos obtenidos, 4. De Iori. Vale, no tengo más opción, ¿no? Bueno, vamos a guardar. Una cosa que no me gusta del juego, ¿vale? Que no puedo guardar cuando a mí se me ponen las narices. Y eso a mí me fastidia especialmente, chicos. Pero bueno. Me encanta el diseño artístico. No me cansaré de decirlo, ¿eh? 1985. Es del año en el que yo nací. Había dicho 1990. Claro, porque sabe Dios cuándo vas a poder volver a guardar. Claro, mira. Yo, por ejemplo, luego en un rato tengo que ir a por mis hijos al colegio. ¿Vale? Por eso ahora estoy jugando. Les he llevado al colegio esta mañana. He ido a comprar, he guardado la comida, he recogido la casa, he limpiado, tal. He arreglado unas plantas que tenía que arreglar. Y como tenía un rato para jugar antes de ir a por mis hijos, porque la comida la tengo medio preparada también, pues me he puesto. Pero imagínate que me pongo a jugar y que tengo que salir dentro de 10 minutos a por mis hijos y no puedo guardar. A mí me revienta. Me revienta, ¿eh? Me revienta, ¿eh? Se la queda un libro, ¿no? ¿Qué? ¿Es como? ¿Para qué? Lo que lo hacía. ¿Tú sabes que la pareja le quedó? Es una bolita de pesadilla de mí. ¿Cómo está? ¿Es una edad deugia del medio? ¿… o en un año, muerta de vaca? ¿Es más que lo que他是 preparado? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Para qué es ese. ¿Para qué? ¿Para qué? Es muy pronto. ¿Estamos muy r Kurio? ¿Para qué? Y me gustan los diseños de las chicas Mira, por ejemplo, hombre, aunque Iori Pues tiene buen cuerpo, ¿no? Bueno, ninguna tiene mal cuerpo Pero por ejemplo, la que está aquí hablando, la de las dos trenzas Pues se la ve un poquito más rellenita, ¿no? Está bien No, no, la Play 5 lo tiene A ver, yo lo estoy jugando en Play 5, ¿vale? No en Play 4 Y la Play 5 tiene modo suspensión Pero claro, a mí me jode Porque Luego llegan mis hijos Y juegan ellos a la consola Entonces yo pongo modo suspensión Y ellos la encienden, les aparece mi juego Y me lo van a cerrar para jugar ellos A ver qué pensamientos tiene Miwako Sawatari Entonces se fe Oye, la clase esta es distinta La clase no es como la de antes Esta clase es como Esta escuela es como mucho más antigua Todo es como más de madera Es como más rural No es la misma clase Del otro protagonista Aquí ha pasado algo Las lámparas El otro eran, creo Eran fluorescentes Y aquí en cambio Son lámparas Mira, con los cables por ahí colgando Tal Pero si son los mismos personajes Porque está la misma chica Bueno, estas tres chicas Están juntas Qué cosa más rara Este juego Hemos visto en el prólogo Que hablaban de viajes en el tiempo Aquí no solamente va a haber viajes en el tiempo Lo mismo hay hasta realidades paralelas O cualquier rollo raro Atentos que seguro que el argumento Va a ser súper enrevesado En ese sentido O esto es un flashback A ver, sí que es verdad Que esto da la sensación De que es Como un flashback Vale Pero no sé ¿Qué pasa? No ¿Qué pasa? ¿Goto Senpai ¿Tienes algo muy bien? ¿Goto? No, no ¿Por qué? ¿Tienes algo muy raro De que es un amigo De que es un amigo ¿Tienes algo muy raro? ¿Eso? ¿Tienes algo muy raro? ¡Aregane! ¡Aregane! Me encanta como hablan los japoneses Ojalá supiera lo que dicen ¿Tienes algo muy raro? ¿Tienes algo muy raro? ¿Tienes algo muy raro? ¿Eh? ¿Qué hay? ¿Qué hay en realidad? En realidad... ¿Qué haces un poco de un buen hombre? ¿Qué piensan me creer? ¿Es algo que se hace un maravilloso? ¿Es así? ¡No es verdad que no hay un saludo de un saludo! ¿Es así? Chico guapo. Pensar en el chico guapo. Porque te ha hecho tilín. Era tu oportunidad de ligar. Hombre, dos alumnos que se chocan en la entrada del instituto es el origen de una historia de amor predeterminada. La verdad es que te traigo el hecho de que te llevas. Quiero oír la historia de él por el tiempo. ¿Qué? ¿Que te traigo también? ¿Crees que crees? Crepes. Seguiremos, ¿ahí? ¿También tiene que ir? ¿Qué es eso? Está hablando del sueño, que es el principio del todo, ¿no? ¿Y esta quién es? Se asalta esta chica, ¿no? Debe ser de un curso superior. Edificio antiguo. Edificio antiguo. O sea, que estamos en edificio antiguo, ¿no? Es que obviamente el edificio aparenta ser antiguo. Edificio antiguo. O sea, que estamos en edificio antiguo. ¿No? ¿Qué es eso? 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 ¿Estamos viendo a la cara? ¿Los amigos? Sí. ¿Natsuno? Sí. Ahora todo encaja. Esa chica también es alta. También tiene que ser de otra clase superior. También tiene que ser de otra clase superior. Te da otra clase superior. ¿Que es ese chico? ¿No se sabe? Hola, frikistar. ¿Qué tal, tío? ¿Alguien? ¿Bienvenido de estas habitaciones? ¿Qué tal? ¿Miwo-chan? Os he dicho que me encanta, tío, el diseño artístico del juego. ¿Dónde estará el gato? ¿Dónde estará el gato? Date la vuelta, maza. ¡Neko-chan! ¡El Neko-chan está aquí! ¡Ven aquí, Neko-chan! ¡Hombre, Freakistar, gracias por el hosteo, tío! ¡Y a la chica! ¿Cómo está ahí? Agazapá, la escondida. ¡El Amiguchi! ¡Ah, ese es el que estábamos buscando antes! Tenemos una conexión muy especial. ¡Uy, al Amiguchi! ¡Le gusta el solomillo, chicos! ¡Uy, ya te digo! ¡Uy! 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 ¡El protagonista tiene dudas! ¡Se que a ambos nos pica la curiosidad! Van a empezar a apretar la tuerca del culo en cero coma. Sí, si alguien se mete a tu canal, va a ver el mío. Es una forma, pues, también de dar apoyo a otra gente. ¡Sueños extraños! ¡Sueños extraños! ¡Hombre, Freakistar! ¡Hombre, Freakistar! A ver, lo del chico guapo... Doki Doki Sura Doki Doki era corazón o algo así, ¿no? Hola de nuevo, Ibari A mí me está encantando, me está encantando Yo creo que lo peor del juego para mí van a ser los combates Y ha sido un video house Pero... Lo que pasa es que tengo que ir a tener que trabajar con el tenebra ¿Has utilizado el futuro con la telepathy? ¿No es eso? No es la vida para mí De hecho, es que cuando yo me toque a ese mario Y me dijo que quiere contestar Si, de hecho es lo que sea Te sigo desde TikTok. Las gracias te las tengo que dar yo por toda la información que me das de Dragon Ball. Me alegra, tío, de que te guste mi contenido de TikTok. Anda, pues sí que este prólogo se ha visto rápido, ¿no? Archivos secretos 3, tío. El principio del fin. Episodio 2. A ver. Preparativos de combate. Bueno, hay un tercer prólogo que no hemos empezado, ¿eh? Me imagino que esto es el futuro, ¿no? No sé, voy a poner ahora por aquí. O son los sueños, ¿no? O esto es un sueño, a lo mejor, no sé. Todavía hay muchas dudas. No sé, no sé. ¿Eso es D? Daimos... Es lo que es el demonio. D... El demonio está en el centro de la parte superior. Por eso, se va a atacar a cada terminal. Si el demonio se ha robado, se va a destruir esta ciudad. Pero esta es la parte superior. Si solo se mantendrán, no se mantendrán. De ahí, se va a atacar a cada terminal. Así que, esta zona se mantendrán y no se mantendrán. El doctor dijo que... ¿Eso está bien? No hay tiempo. ¿Cómo se puede atacar? No, no. Se va a atacar a D. ¿Sinniu...? ¿Eso es lo que está pasando en el centro del demonio? Sí. Y abajo está el terminal. Abre de paso hasta el terminal, que es el objetivo de los invasores. Vale. ¿Qué? ¿Qué? ¡No hay tiempo! ¡Nosotros, vengan! ¡Cherly Khan! ¡Hace todo! ¡No hagas nada! ¡Dejame que la doctora pilote un mecha jaque! ¡Hace todo! ¡No va a saber nada, aunque lo pilote! ¡No va a saber nada, aunque lo pilote! ¡Cherly Khan! ¡No tengas... ¡Ilusiones! ¿Está bien? ¿Estás bien? No se vuelve a llegar. No, todavía está. El sistema de seguridad. Hay tiempo para el eje de EASUS. Para llegar a la terminal. Vamos a ver. Voy a proteger el terminal hasta que se active el sistema de autodefensa EGIDA. Los datos del terminal se indican en la esquina superior izquierda. Si el indicador se agota, uno de tus pilotos mueren y perderás la partida. Cambiar de piloto a la derecha. ¿Vale? Bueno. Perfecto, pues ya está. Mira. Traca, 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 traca. ¡Hostia! Ahí queda uno todavía. Ahí. Muy bien. Y puños pesados. Toma, capullo. Ahora vuelves. Ahora, a planchar. Vale. Activación de la EGIDA confirmada. ¿Y ese pavo quién eres? De la EGIDA? De la EGIDA. ¿Y quién eres? De la EGIDA? El otroklito de la EGIDA. Me llamo Hiziyama Takatoshi. Es mi líder. ¿Hiziyama Takatoshi? ¡Ah, bien! ¡Egida! 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 ¿Tiene pinta de ser el proazo de los Mechas? Sí, sí, totalmente. ¿Tiene pinta de ser el proazo de los Mechas? Sí, sí, totalmente. ¿Tiene pinta de ser el proazo de los Mechas? ¿No es uno? ¿No es un problema? ¿No es un problema? ¿No es un problema? Vamos a ir. Vamos a ir. ¡Vamos a ir a la zona de la障害! ¡Ah, espera! ¿Dónde está el lado? ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos a ir a mi! ¡Ah! 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 O sea, este es el tercer protagonista, el pro. Muy bien. Pues veamos su prólogo. Takatoshi Hideyama. ¡Mil novecientos cuarenta y cuatro! Mucha tecnología para ser 1944, ¿no? Este es el protagonista, el Hijiyama, pero con el pelo corto. Bueno, 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 aquí tema de espionaje y todo. Ella creó a los centinelas, esta chica. ¿Qué pasa? 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 Vamos a escoger, ¿no? ¿Qué pasa? ¡Sí, sí, sí! Sí, aquí hay trapitos por todos lados. 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 Sí, aquí hay trapitos por todos. Sí, aquí hay trapitos por todos lados. 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 Y aquí hay trapitos por todos lados. Sí, aquí hay trapitos por todos lados. nada, pues bueno, pues subiremos por la escalera. Pues por la ventana, ¿no? Hola, Encinas, tío, me alegro de que te hayas comido ese anuncio. Ahora, disfrazada de chica otra vez, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. ¿Quieres comprobarlo aquí mismo? No lo compruebes, no merece la pena. No me guste. No me guste. ¿Qué? Porque me parece que me parece que me parezca a un hombre como un hombre. ¿Por qué es ese estilo? ¿Pero que te guste? ¿Qué? ¿Qué? ¡Mijiaama! ¡¿Vamos a ver?! ¿Esta es mejor por este? ¿Puedo llevarlo para mi vida en secreto? ¿Douji haka... ese haka... ¿Hom...? ¿Por qué... ...douji haka... ...douji haka... ¿Qué es eso? 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 Sí. Entonces, un beso. ¡Oh, Dios mío! ¡Qué hambre me está entrando! ¡No puedo! ¡No puedo. ¡Aquina! Muy bien. Pues hemos hecho ya tres prólogos. Vale, pasa que mira, con este último solo hemos recorrido un 1% de la historia. Venga, todavía puedo echar un poquito más de partida, vamos a ver cómo se desarrolla este combate. Los rositas, esos son los malos chungos, ¿no? Joder, me molaría que los combates realmente se vieran diseñados de los enemigos, igual que el de los mechas. No, 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 no. Ok. Condición de victoria, exterminan los kaijus, condición de derrota, se destruye el terminal. El uso de armas potentes, consume PE. Los PE se van recuperando al derrotar enemigos y se pueden también con defender. Cuando usas defender no podrás moverte durante un tiempo. Proba a usar la función ataque con salto, que consume PE. Ataque con salto. Bueno, pues iremos poco a poco. Tengo que ir a defender eso, ¿no? Ataque con salto. Vamos a ir acercándonos. Vale, y ahora ya desde aquí seguimos luchando. Esos cabrones están ahí atacando. Vale, han dejado atacar. Toma, destruido. Vale, bien. Ya nos queda este. Y con esto ya lo acabamos, ¿no? ¡Oh, que vienen más! No pensaba que fueran a aparecer más enemigos. Podría haberle derrotado igualmente. Esto lo dejamos. Meta habilidades Cuando obtienes metachips por derrotar enemigos, tu indicador del sistema meta en la esquina inferior izquierda de la pantalla se va llenando Es como una especie de límite, ¿no? Cuando el sistema meta está lleno, puedes usar las metabilidades, abre el menú con triángulo y usa la metabilidad Plasma Pen Vale Pues ya está ¿Qué es lo que ha hecho? Terminal, solo el objetivo del sistema meta en la esquina inferior Quisiera que se establece Es increíble, esto es Vamos a romper más, vamos a romper más No, eso es imposible Pero hay otras herramientas, vamos a revisar ¿Qué es lo que ha hecho? yo se puso una vez cuando las mejoras del terminal estén disponibles podrás desbloquear y mejorar diversas habilidades y podrás aumentar las veces que podamos usarlas ¿vale? o sea que vuelven a aparecer por aquí vale, muerto, matado así no, y si me muevo hasta donde me puedo mover ah, me puedo mover hasta aquí vale reventado hostia, que me aparecen más la elgida que zurria que se le ha metido me dejas que se le ha conmigo Yo soy Gó y Lénia. Y tú eres el enemigo de Sector 5. ¿Quién está cambiando a quién? Es muy difícil. Hijiyama, por favor. No, no, yo soy uno. ¿Quién? ¿Quién? En otro lugar, hay un enemigo de Sector 5. 17 y 19. ¿Quién hay un enemigo de Sector 5? ¡Victoria! 19 centinelas de momento. ¡Anda! ¡Más prólogos! Cuarto prólogo, anda, qué bueno. Claro, como yo veía tres colores, automáticamente deduje que habría solo tres protagonistas. Bueno, cuatro, está bien, está bien. Bueno, pues ahora ya sí que sí, llevamos una hora y veinte minutos y lo voy a ir dejando, chicos. Que me tengo que preparar para hacer otras cositas y como no sé cuánto me va a durar el gameplay, no sé si me voy a poder grabar en quince minutos. Si me aseguraran que puedo grabar en quince minutos, seguiría jugando, pero como no sé si puedo grabar en quince, veinte, treinta minutos, es lo malo de no poder guardar cuando quieres, pues lo que voy a hacer es ir dejándolo. Pero lo que hemos visto del juego me está encantando, así es lo digo, me está pareciendo una pasada y ya tengo ganas de seguir continuándolo. En fin, sea como sea, gracias a los que hayáis visto este vídeo, gracias a Cherling Khan, que has estado por aquí durante todo el directo y gracias a Encinas, también por haberte pasado la última hora y nos vemos en la próxima. ¡Hasta otra, amigos! ¡Chao!